Caja Rural de Teruel realiza una serie de charlas informativas sobre la Política Agraria Común 2019 por toda la provincia. Su programa llegó a Calamocha, donde numerosos profesionales del sector agrícola se informaron sobre la PAC y compartieron y solucionaron las dudas que suelen surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fechas. Intentamos ir a lo práctico, novedades cada año puede haber más o menos, pero les damos vuelta para que tengan recuerdo del que no lo sepa o al menos que lo tengan en consideración y en cada territorio hablamos de lo que está en el terreno, no hablamos de otra cosa y sobre todo para difundir información a clientes y no clientes, son charlas abiertas con lo cual es fenomenal. Son épocas que yo creo que se van descubriendo con los días, lo habitual puede ser que tengamos una manifestación de un cliente que tenga que devolver unos derechos que tenía en arrendamiento o hacer una compra de derechos que vienen de otro productor, los temas fiscales que van añadidos a una transmisión son muy importantes, parece que no son subvención PAC pero van justamente detrás y también por los cálculos que le permitan de alguna manera optimizar el expediente. El planteamiento y desarrollo de cada una de las charlas se lleva a cabo intentando dar una visión práctica y sencilla de la normativa, adaptándose a las peculiaridades de cada zona. Lo que siempre ha sido muy cerealista, entre otras cosas, hay algunos cultivos que van saliendo nuevos, como alternativas en zonas a lo mejor un poco más de otra altitud, por ejemplo, el tema de quinoa o similares, pero bueno, no es un tema agronómico, el tema agronómico es el más importante para un agricultor, pero nos dedicamos a aplicar las subvenciones que hay en la reforma actual y la que pueda venir, ya la atorriremos en su momento, para que sea de una utilidad máxima a los productores y clientes de las subvenciones de la PAC. Esta iniciativa de Caja Rural de Teruel se planteó desde su departamento agrario, especializado en la tramitación de la PAC, con el objetivo de adaptar la normativa comunitaria, nacional y autonómica a las realidades concretas de nuestra provincia. Según la entidad bancaria, esta muestra así su apoyo e interés en dar respuestas que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los territorios rurales de la provincia, creando además un feedback con el cliente adicional al servicio propio de oficina. Bueno, pues que realmente el sector está muy bien acostumbrado a tramitar sus subvenciones, le recomendamos sobre todo que tenga un tiempo necesario para repasar su solicitud, darle una vuelta importante a ese complemento de renta que tienen, que es un plazo muy acotado, hasta el 30 de abril en principio, con lo cual el consejo que le damos es que considere su explotación lo más importante para cada uno, pueda resolver dudas si las tiene y que sobre todo que se deje aconsejar en caso de necesidad y sobre todo que tenga la confianza de que los profesionales estamos para estas cosas y lo queremos demostrar, claro. Cabe destacar que el programa coincide con el periodo de tramitación de la campaña PAC, en la que Caja Rural de Teruel es especialista, por lo que desde la entidad se invita a los interesados a acudir a toda su red de oficinas para recibir asesoramiento y atención personalizada.